Una ambiciosa agenda para desarrollar con el ingeniero agrónomo Luis Mondino que nos atiende y lo tenemos además en imagen para que lo podamos proyectar en Canal 2 en Next Televisión además de escucharlo en El Espectador. Luis, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, sí, pero ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué este cimbronazo planetario? A ver, tuvimos un lunes, le pusieron de nombre lunes negro, un lunes muy complicado en las bolsas del mundo por un aumento de tasa en la economía de Japón. Arrancó ahí y después, bueno, como ya pasó muchas veces en la historia mundial, se expande a todo el resto de las bolsas. Básicamente, lo que pasaba era que había una tasa de interés para endeudarse muy baja en Japón en comparación a la tasa de retorno, o sea, a las tasas de inversión en el mundo. Entonces, mucha gente lo que hacía era pedir plata prestada en Japón para invertirla en otro lado. Con lo cual había un desarbitraje de tasas ahí que, bueno, lo que hacía era, mucha gente pedía mucha plata prestada y estaban muy apalancados. Están muy apalancados, lo que te permite es operar con mucha, digamos, operás mucha más plata de la que vos tenés con plata prestada. Cuando la tasa sube, que la movieron un cuarto de punto, muy poquito, pero se generó este lío, por lo general ese negocio deja de ser negocio y la gente empieza a vender esas posiciones. Cuando uno empieza a vender, aumenta la oferta, aumenta la oferta, baja el precio. Entonces se cayeron las bolsas, digamos, de todo el mundo de manera bastante, bastante abrupta. Después ya, ayer martes ya se recuperó un poco y de a poquito fue, de a poquito se va a ir recuperando o poniendo más a tiro. Así que... ¿Cómo le pega al sector? ¿Cómo le pega al campo, bueno, y a todas sus industrias? Para el sector agropecuario a nivel mundial es una oportunidad, básicamente una oportunidad de rebote de precios. Un rebote de precios que también hay que decirlo, Néstor, es bastante, bastante chiquito en comparación a las caídas enormes que hemos tenido en este tiempo. Las caídas enormes de precios que hubo de la soja a nivel mundial, fundamentalmente que es un producto importantísimo para la economía argentina, el más importante, digamos, de las exportaciones, la caída de precios en general se explica por oferta y demanda. O sea, la soja a nivel mundial se produce en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina. Y se consume en todo el mundo, pero básicamente se consume mucho en China, que es el que más importa, el que más compra, digamos, India y Sudeste Asiático. Los tres países productores tuvimos buenas campañas y vamos camino a campañas buenas también, sobre todo Estados Unidos que la tiene ahora, digamos, creciendo la soja, la va a cosechar allá por fin de año, está todo bastante, bastante lindo, con grandes promesas de rinde. Por lo tanto, la oferta está bien y muy tranquila. Y la demanda, que es la demanda china fundamentalmente, que es la que controla el mercado de Chicago, es una demanda que está bastante, bastante dormida. ¿Por qué está dormida? Bueno, entre muchos factores, uno de los más importantes es que ellos ven, o al menos la apuesta está, en que Trump podía llegar a ganar las elecciones. Cuando eso pasó, cuando Trump fue presidente la vez anterior, que coincidieron con los cuatro años de Mauricio Macri acá, cuando llegó, él vio que había un, digamos, un desbarajuste muy grande entre la balanza comercial de China y Estados Unidos. ¿Qué significa? Estados Unidos le compraba un montón de productos a China. Y en una medida muy proteccionista, lo que dijo es, yo le voy a poner impuestos a todos los productos de China para que sean más caros y los de acá puedan competir mejor, digamos, los de Estados Unidos puedan competir mejor. Una medida bastante de tipo de corte proteccionista y más bien populista. Y populista, te iba a agregar eso, pero bueno. Sí, sí, es que... Muy argenta la medida. ¿Cuál fue entonces la respuesta de China? Dijo, bueno, ¿cuál es mi principal importación de Estados Unidos? La soja, no le compro más soja a Estados Unidos. No compraron nada en casi tres años, muy, muy poquito, y la fueron a comprar a Brasil. En ese momento, en esos tres años, Brasil se convirtió en el principal socio comercial de China. Así, de una, digamos, en miles de millones de dólares de soja que en vez de comprar en Estados Unidos, en vez de mandar el barco a Estados Unidos, China lo mandaba directamente a Brasil. ¿Qué pasa? Ellos lo que ven es, con Biden dando un paso al costado y con la campaña, pensemos que antes del debate, Néstor, antes del debate, ni siquiera se había bajado el nombre todavía, pero antes del debate, estaban más o menos iguales, un punto arriba Biden. Después del debate, cuando todavía Biden podía ser candidato, Trump quedó ocho puntos arriba. Y después el tipo se baja. Entonces fue realmente, digamos, como que estaba medio perdido. Entonces ellos los ven que eso puede llegar a pasar y de poquito entonces van abriendo otros canales de comercialización y van comprando en otros lugares. Fundamentalmente Brasil, porque ellos compran el poroto completo, compran, digamos, el porotito. Nosotros vendemos harina. Nosotros vendemos harina de aceite. Entonces, si bien China es un mercado para nosotros, no es el mercado más importante. Entonces, por ahí viene la mano. Y para engancharlo con lo que veníamos hablando, el tema de las tasas y demás, cuando el mundo financiero se cae, digamos, cuando las inversiones financieras se caen, como lo que pasó este lunes, los activos reales, digamos, lo que es la comida, la energía y demás, tienen oportunidad para captar esos fondos, digamos, esos fondos que se siguen invirtiendo y demás. Es un comportamiento bastante humano, Néstor. Es, yo, bueno, perdí en esta inversión, me voy a otra más segura. Bueno, perdí plata. O no gané tanto, digamos, corto mi pérdida y tengo que buscarle otro destino a mis inversiones. Entonces, ahí podías decir, bueno, compro contratos de soja, que tiene que ver con la comida, soja, maíz, trigo, compro contrato de barriles de petróleo y demás. Entonces, es una oportunidad como para un pequeño rebote. Hasta ahora no lo vimos. Fue muy, muy, muy poquito en Chicago, pero pensemos que estamos en valores de soja en Chicago de 300 y pico de dólares, cuando hace cuatro años, entre dos años y medio y tres, estábamos en 600 dólares. O sea, esto se explica por oferta y demanda. El resto puede ser un rebote muy, muy, muy menor que no debería cambiar, por lo menos a grandes rasgos el negocio. Si te parece, vamos al sector tambero y te pregunto por el tema de las líneas de crédito. ¿Cómo está ese instrumento que es tan importante para la producción? Se anunciaron ayer, o por lo menos nosotros desde, bueno, yo soy parte de la Comisión Directiva de la Rural, acá en Rafaela, nos enteramos ayer, son créditos de la provincia de Santa Fe, o sea, son créditos a través de provincia. A ver, eran muy esperados porque el tambo, digamos, más allá, en Santa Fe es clave por la cuenca lechera, el arraigo que tiene y, digamos, nuestra tradición tambera. Y es un negocio que tiene una pata financiera muy importante. O sea, al ser un negocio de caja diaria, pensemos que la leche se, digamos, se extrae, digamos, se ordeña entre dos y tres veces por día. Ya en los tambos de acá de la zona, la mayoría que son tecnificados y que trabajan muy bien, ya están entre dos, en un promedio ya más arriba de dos ordeñas por día y se carga todos los días y se cobra mes a mes. Entonces, a diferencia de la agricultura, que es un negocio de seis meses, seis meses de verano, seis meses de invierno, esto es más, es diario. Entonces, al ser financiero, tener una pata financiera, un componente financiero muy grande y mover muchos valores muy seguidos en el mes, es importante la parte de crédito. Eso venía bastante frenado, se había cortado todo, sobre todo desde organismos públicos. Porque en el privado siempre hay crédito, o sea, es crédito más caro, obviamente, pero, digamos, los bancos hacen una carpeta y te evalúan y te prestan plata. ¿Qué pasó? Lo principal que cambió de este gobierno es que antes los bancos eran, y yo se lo escuché decir a un gerente importante de Banco Rosario, que dice, nosotros éramos, hasta que cambió el gobierno, éramos meros empleados públicos. ¿Por qué? Y porque el único que le prestaban plata era el Estado, o sea, ellos compraban Lelix, o sea, te tomaban a vos los plazos fijos, compraban instrumentos estatales. Esas eran las dos, o sea, te compraron a vos, se dan vuelta y en vez de prestarlo, que es la idea del banco, la idea del banco cuál es, que alguien ponga su plata como ahorro para obtener un plazo fijo, para obtener una renta y que alguien del otro lado la pida para un proyecto productivo y después la devuelva. El banco en el medio se queda con la comisión de los dos. Eso sería lo ideal. En Argentina eso durante cuatro años no existió porque el único al que le prestaban plata era el Estado, porque era el que más tasa pagaba y era lo más seguro, porque si no tenían, imprimían. Entonces ahora los gerentes de bancos se dieron cuenta, che, tenemos que volver a las bases, tenemos que volver a prestar. Entonces dijeron, bueno, ¿y a quién le vamos a prestar en Argentina? Y al campo. Porque el campo es el único sector que está capitalizado, que tiene plata enterrada en fierro, en tierra y demás, entonces es un sector, digamos, atractivo para el crédito. Obviamente, que además de eso, es un sector estratégico que algunos, algunos créditos de algunas organizaciones, de algunas provincias, en este caso Santa Fe a través del Vice, quieren acompañar. Y lo mejor que tienen estos créditos son que están atados a un valor de precio de leche. Ya no son a tasa fija, yo creo que eso medio nos vamos a tener que ir olvidando. Pensemos, Néstor, a ver, cualquier persona, ¿no? Si en el gobierno anterior te ofrecían una tasa del 100%, yo decís, che, es carísimo la tasa del 100%, sí, pero la... La inflación era del... Claro, la inflación va a ser del 300%. 2.5 más, claro. Claro, cualquier tipo de tasa... Una locura, un disparate que, afortunadamente, se está corrigiendo, eso sí es aliviador, es aliviador. Claro, sobre todo porque, a ver, era plata regalada, y lo que hace es que si vos estás descalzado en tasas, si vos prestás a una tasa, pensémoslo lento para la gente en casa, es muy intuitivo, pero la gente en casa no entiende. Si vos prestás a una tasa más baja de la que cobras, te vas a fundir. Entonces... Elemental, ¿no? Muy simple, muy elemental. Entonces, estos sectores, estos nuevos créditos, por ejemplo, este del sector de camberos, el pago de la cuota se hace con litros de leche, a valor de litro de leche. Entonces, vos estás atado a la misma variable del tipo que te paga. Entonces, no deberías quedar descalzado y eso compira a favor del banco y, digamos, lo que te hace es que si estoy calzado de los dos lados puedo seguir a futuro trabajando con esto. Así que, en ese sentido, son buenas noticias, era algo que se necesitaba y demás, y bueno, el campo, si hay algo que tiene, es el valor de su palabra y siempre se cumple, digamos, y se pagan los créditos. Y la verdad que... De eso. Bueno, como integrante, finalmente, de la directiva de la Rural de Rafaela, ¿cómo viene? El gran evento anual, ¿cómo viene la exposición para este año? Bueno, la verdad que todo viene muy bien. Hay muchas marcas que se sumaron nuevas y hay muchas marcas que estaban, dejaron de estar y ahora volvieron. en ese sentido, Leo, Norma, todo el equipo, bueno, que, viste, en la Rural, si bien cambiamos por ahí los, digamos, cambiamos las autoridades, la línea de trabajo siempre la misma y seguimos siendo parte, digamos, los mismos como para, bueno, que eso se siga haciendo bien y se mejore lo que mejora. Así que la verdad que estamos muy contentos, en unos días me parece que, bueno, obviamente te debía haber llegado la invitación de esto, se va a hacer la presentación, creo que es el 12, la presentación del evento, con lo cual, bueno. Todavía no me ha llegado nada, así que te paso el dato, para que lo tengas en cuenta. A mí me notificaron ayer, así que ya debe estar fecha y hora, ahí en el Zoom, para todo el periodismo, para hacer un poco más de ruido y invitar a toda la gente, va a estar muy bueno. Siempre viste este balance entre campo y ciudad y, bueno, esta posibilidad de que la gente se acerque, primero se acerque a los productores y después que se acerque al público general a conocer un poco de lo que hacemos y de lo que tanto orgullo nos da, que es nuestra actividad, agropecuaria en la zona, que, de nuevo, siempre decimos lo mismo, Néstor, salís a caminar, salís a pedalear y si te perdiste, estás al lado de un tambo, al lado de una vaca, al lado de un campo, entonces estamos muy conectados y es importante que lo vea y lo vea de primera mano. Que refleja nuestro lugar en el mundo, ¿no? Te dejan aquí con los ojos vendados y te lo destapan, te lo descubren y decís, ah, estoy acá, estoy en Rafaela, estoy en esta zona, ¿no? El clásico, el clásico paisaje. Exactamente, exactamente, que es un paisaje muy lindo, que hay mucha gente en todo el mundo al que le encantaría vivir en un lugar así, rodeado de naturaleza y que además es productivo y da un montón de trabajo y un montón de dinero que se vuelca del campo a la ciudad, un montón de inversiones, de compra y demás, que también está bueno y está bueno que la gente lo vea. Ingeniero, un gran saludo, gracias por acompañarnos con este informe, un saludo grande. el ingeniero agrónomo Luis Mondino en El Espectador, en Next Televisión, en nuestro streaming de Alas Contenidos. Vamos hasta el mediodía.